Cuba Información En abril de 2016, un cable de la agencia EFE hablaba de la incautación de 400 kilos de cocaína en Panamá introducidos en un contenedor procedente del puerto cubano del Mariel, con destino final Bélgica. De inmediato, decenas de medios de todo el mundo convirtieron la nota en noticia. Tras una investigación, la aduana de Cuba presentó pruebas de que dicho contenedor, en su estancia en la isla, no pudo ser portador de disadroga. La agencia EFE generó un nuevo cable con el desmentido, pero este fue ignorado por los medios. Un poco antes, en octubre de 2015, la cadena Fox News y después muchos otros medios aseguraron que Cuba había situado tropas en Siria para apoyar al presidente Bashar al-Assad. La Habana desmintió rotundamente semejante bulo mediante un comunicado que también fue ignorado por los medios. Es la práctica que se ha multiplicado en los últimos tiempos, de difundir deliberadamente noticias falsas, fake news, con el apoyo de las redes sociales. Los supuestos ataques sónicos contra diplomáticos de Estados Unidos en Cuba son otro claro ejemplo de fake news, aunque en este caso, todo apunta a una operación estratégica de inteligencia de Estados Unidos con objetivos políticos claros. Congelar la relación bilateral, afectar el turismo e incluso generar una crisis migratoria en la isla. Pero nada de esto es nuevo. La voladura del acorazado Maine en 1898 que Estados Unidos endosó a España es un ejemplo clásico de fake news que Washington usó como pretexto para sus fines políticos. Intervino militarmente en la isla y frustró la verdadera independencia de Cuba, a la que convirtió de facto en una neocolonia. Todo con el apoyo del magnate mediático de entonces, William Randolph Hearst. Hay cosas que parece que no cambian. ¡Gracias!